¡¿Dónde estamos?! 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 ¡Dónde estamos! Encontrámonos aquí una vez más, los poblados este que está cuyendo muy tarde, en puto viento Encontramos aquí a mi leyes de esta ¡¿Dónde estamos?! ¡¿Dónde estamos?! ¡¿Dónde estamos?! ¡¿Dónde estamos?! Bueno, David, comenta-me en qué consisteis esos dos baratos que dijisteis esos golpes que dijisteis ahí de más ¿Qué consisteis? No, más que nada, comenta-te lo que me fijaron a mí No me vale de nada a hacer dos baratos a que vengan aquí cuando no conté sin comer pero bueno no dos eixan por Uruguay Pero tú, tú, me comenta-me ¿Dónde tú? ¿Qué haces dos golpes? ¿Va a ver? O dos golpes, tú, pero los floces por la vez aparte muy floces pero bueno, meteremos que llora Encontramos aquí, como lo ves en la Tabena de Rola aquí, aquí en la astronomía como están estas fontes por aquí todo lleno de comida porque para venir a alibadeu hay comida a la Tabena de Rola porque, bien ves alabez para ir a la derecha y para ir a la derecha que nos haces y para ir a la derecha y para ir a la derecha y para la derecha que se pueden comer ¿Dónde estamos? ¡Los! ¡Los vamos a matar! ¡Los vamos a matar!